Bueno, para todos mis amigos de Sarabena, con el mayor de los gustos desde Bogotá. Esta es la Casa de la Moneda, que hoy en día la están remodelando para hacer un museo con motivo de cumplir los 100 años del Banco de la República, fundado en 1923. Entonces, desafortunadamente lo tienen cerrado, pero vamos a hacerle un recuento histórico del papel moneda en Colombia, o el medio circulante en Colombia, que soluciona los problemas económicos, sociales, en cuanto a la manera como compraban y vendían nuestra comunidad desde 1812 hacia acá. Lo más importante para ustedes es que vamos a hacer un recuento histórico, sin tener en cuenta fechas primordiales, sin tener en cuenta nombres principales, sino algo que se entienda, algo que sea didáctico, donde todos ustedes puedan entenderlo perfectamente. Teniendo en cuenta la evolución del dinero, nos vamos a remontar, vamos a hacer un viaje en reversa. Nos vamos a ir cuando era colonia, vamos a pasar a 1800, es decir, aquella época en donde España tenía en su poder esta colonia, la colonia del nuevo reino de Granada. Entonces, en ese momento, las acuñaciones se hacían aquí en la Casa de la Moneda, pero en solo metal, es decir, bronce, plata y oro. Y la gente con eso intercambiaba sus productos. Pero ya cuando vino el problema del lanzamiento, especialmente en Cartagena, pues obviamente se vieron en la necesidad de mitigar su deficiencia de metal. No había medios de cambio, no había dinero. Entonces, una vez Cartagena tuvo la independencia en noviembre, el 11 de noviembre de 1811, entonces, el 23 de marzo de 1812, se inventaron el papel moneda emitido en Cartagena. O no inventado, sino se lo copió de Francisco de Miranda, que fue el primero que hizo en Sudamérica el ensayo del papel moneda en Venezuela. Entonces, hicieron una serie de billetes, una primera emisión de 300 mil pesos. Luego, se vieron obligados a prorrogarla. Estos lo respaldaron con, ¿qué? Con fincas, con potreros en Cartagena y con casas. Y ollas en plata que garantizaron ese medio de pago. Pero, como no falta la intuición de la gente, pues el avivato salió y dijo, no, pues los billetes no los vamos a recibir porque estamos acostumbrados solamente al sonante y tocante. Es decir, aquello que tenía valor intrínseco, o sea, los metales. Entonces, la gente simplemente no los aceptó. O los aceptaba, pero los recibía a menos valor. Esa entonces se vio, el estado de Cartagena, la provincia de Cartagena en ese momento, se vio en la obligación a multar a aquellas personas. A que si no recibían los billetes, eran multados que en el duplo, o sea, el doble del billete que no recibían. Y, pues obviamente la falsificación también no se hizo esperar. Entonces, la falsificación fue inmediata y al billete le pusieron una parte que pena de muerte al que lo falsificaron. Bueno, de todas maneras, como todo, vino las elecciones de Cartagena y entonces los toledistas enfrentados allá con Rodríguez Torises, pues vino la convulsión y la convulsión política, obviamente no se hizo esperar. Entonces, hubo una división política muy marcada. Los toledistas perdieron las elecciones y como malos perdedores no las sentaron. Pero, posteriormente el pueblo, en reyerta, respaldó al nuevo gobierno y los toledistas se trasladaron a Montpós. Estando allí en Montpós, encuentran que faltaba dinero, no había dinero por ningún lado. Entonces, solamente se manejaba el trueque. La solución de los hermanos Piñeres fue hacer la misma copia que hicieron en Cartagena, el papel. Lo utilizaron como medio de pago. Entonces, allí vimos que sacaron el realito, el billete de realito. Entonces, ese salió en 1813. Y, con eso, mitigaron toda la necesidad que había de papel circulante, de papel como medio de pago y solucionaron el problema en las tabacaderas. Eso cobijó en gran parte de Santander, norte de Santander, el sur de Bolívar, de toda la región de Montpós y problema solucionado. Pero, esos billetes, como eran impostores, posteriormente, en procesos de paz que realizaron con el Estado Central, pues, obviamente, el gobierno central asumió esa deuda y los convirtió automáticamente en billetes de curso legal, porque los pagó, se los pagó a la gente. Y así sucesivamente, entonces, ya viene la retoma de Pablo Morillo. Entonces, ya llega la campaña libertadora, Simón Bolívar, los problemas de la guerra de independencia. Ellos siempre utilizaron, en los medios de pago, papelitos ovales para sufragar sus gastos sin necesidades, algunas emisiones clandestinas, porque, obviamente, eran clandestinas. Entonces, más o menos, en 1819, aquí MacGregor respaldó unas deudas con Haití, con papel circulante. Entonces, eso mitigó algo la toma de Río Hacha. Luego, Simón Bolívar convoca ya libertad a Colombia, con la del 7 de agosto de 1819, se convoca la Asamblea de Angostura. Y allí, en todo su ensamblaje legislativo, se aprueba o se trata por primera vez sobre la fundación de un banco central. Eso quedó plasmado en toda la documentación que hicieron ellos, en todos los acuerdos políticos que hicieron, pero no se vio reflejado en ningún momento. Pero sí salieron los vales de Angostura, que obviamente son los primeros medios de pago como república. Dentro de la República de Colombia son los primeros medios de pago. Esos vales se utilizaron para pagarle a la tropa y así mitigar las necesidades que tenía el ejército del momento, el ejército libertador. Ya por ahí, en 1822, aparecen unos billetes muy bonitos, que dicen Bolívar en la parte superior, pero también tuvo unos problemas, al parecer por la palabra Bolívar, porque la punta entre Bolívar y Santander, pues no era evidente, y pues obviamente no se pudieron emitir. Sigue el curso en la historia, en 1826, 1827, 1828 y hasta 1838 más o menos, el Estado mitiga necesidades económicas por medio de deudas consolidadas. Y así sucesivamente vamos recorriendo la historia hasta 1848, cuando en la provincia de Cartagena se junta un banco. Y ese banco, pues obviamente emitió, solamente se conoce en un billete, pero en algo sirvió. Se considera que es el primer banco que emitió en Colombia. En 1849, en la presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera, pues él introduce a Colombia el sistema decimal y dejamos atrás el sistema español de los reales. Entonces, el sistema decimal, pues obviamente es la descendencia francesa, y entonces mitiga muchísimo más los problemas económicos que tiene el país. Ya en 1865, el mismo Tomás Cipriano de Mosquera, convoca a una ley muy especial, y entonces dice que le da cabida al primer banco extranjero que servía aquí, como garante emisor del Estado, y es el Banco de México, Londres y Sudamérica. Entonces emitió una serie de billetes muy raros, demasiado raros hoy en día, y así sucesivamente fue la cuna para que el mismo Estado empezara a emitir a través de la iniciativa de Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces hay emisiones de 1861, 64, 65, 66, y así sucesivamente, cuando en 1872, basados en esa misma normatividad del 65, el Banco de Bogotá toma la iniciativa y empieza a emitir. Entonces, ahí es cuando la banca privada empieza su copia y a volverse banco de emisión y descuento. Entonces, ya en 1881, la banca libre estaba supremamente posicionada en el mercado, tenía confianza, su papel tenía confianza, y era sentado en todos los mercados, en todas las transacciones, y entonces el Banco Nacional, fundado por Rafael Núñez en su segundo mandato, entonces dice, vamos a fundar el Banco Nacional de Colombia, porque vio que era un buen negocio, y empezó a emitir. Entonces, ahí emitían los bancos privados con la banca pública, en representación del Banco Nacional. Se formó una mezcolancia de acuerdos, obviamente, entre regiones, aproximadamente 65 bancos emitieron en Colombia. Por lo tanto, en 1886, ya era tanto, tanto del medio circulante que había, que la gente no sabía qué recoger o qué aceptar. Entonces, las transacciones se volvían un poco incómodas, y Rafael Núñez, en ese momento, establece el peso como patrón de los medios de cambio en Colombia. Entonces, ahí establece que el Banco Nacional es el único autónomo en Colombia para emitir billetes o medios de pago. Entonces, ahí los bancos privados dejan de emitir, guardan sus remanentes de billetes, unos los incineran, los sacaban, los destruyen, otros los guardan en sus bodegas, y el Banco Nacional sigue en su proyección de emisión. El problema económico era el faltante de dinero, y Rafael Núñez manda a hacer unas emisiones totalmente clandestinas. Era evidente que en algún momento alguien lo iba a descubrir. Efectivamente, se descubrieron en 1888, y vino un proceso muy grave contra él, que le costó la presidencia en 1892. El Banco Nacional también fue liquidado en 1892 a raíz de ese problema, porque no hubo confianza en su emisor. Pero lo salvó porque, de todas maneras, la convulsión interna de las guerras, ya vino la guerra en 1895, y el Banco sigue produciendo billetes y más billetes para financiar al Estado, porque era la única manera de financiar al Estado. Ya terminada la guerra en 1895, en donde el Estado también sacó otros medios de pago, como los vales de exacciones o exacciones de guerra, entonces, para mitigar sus problemas económicos y financiar la guerra, entonces vino la guerra de los mil días, 1899. Ahí está, ya en octubre, en 1899 la guerra, y entonces, obviamente, se vino la necesidad de más circulantes para pagarle las tropas, para enfrentar el problema de su elevación en Santander especialmente. Y la gente pierde la confianza en tanto circulante que había. Entonces, ya los billetes del Banco Nacional perdieron su valor y muy poco lo recibían. Fue cuando el Estado mismo dice, no, vamos a hacer algo muy importante, vamos a recoger o vamos a comprarle a los bancos los billetes que estaban muy bien posesionados, porque eran hechos en el exterior, porque eran muy bonitos, porque la gente los recibía y tenía confianza en ellos. Entonces, compran una serie de billetes, es decir, al Banco Popular, al Banco de Bogotá, a aquellos bancos que mejor estaban posicionados, al Prendario de Soto, y les ponen un resello, pero no por delante, sino en el reverso. En el anverso solamente le ponen un sellito pequeño para disuadir a la gente, para que no se dieran cuenta qué pasaba, y en el reverso le ponen el sello que quien lo pagaba o es responsable de ese billete o de esa emisión era el Banco Nacional de Colombia. Y así sucesivamente sirvió, mitigó muchísimas necesidades al Estado, pero a su vez, ahí, en ese periodo de la Guerra de los Mil Días, en donde la serie de muertos era impresionante, el odio entre liberales y conservadores era muy marcado, especialmente en la zona de los Santanderes, que fue donde las batallas de Palo Negro y Lebrija, Peralonso, fue catastrófica para el Estado, y para Colombia, en toda su historia, no hemos perdido tanta gente como en esas batallas, desafortunadamente, y que ojalá no se vuelva a repetir en Colombia. Entonces, los liberales también tenían necesidades económicas y también tenían que pagarle a sus soldados, porque los soldados no tenían con qué vivir y además sus familias también necesitaban dinero. Fue cuando se inventaron también unos y otros resillarlos del Banco de Santander, ponerles un decreto, el decreto número 6, entonces mitigaron un poco las necesidades ahí en ese caso. Y un invento también que se hicieron, fue recoger todos los casquillos de las balas que quedaban en los campos de batalla y abrirlos, los extendían con una latica y los troquelaron en un taller especial de penagos en Bucaramanga y hicieron monedas de 10 centavos, 20 centavos, 50 centavitos de cobre. Entonces, unas monedas de necesidad que sufrieron muchísimo al ejército en ese momento. De ahí, tenemos otra emisión en Ocaña, en la cual allá también hubo una batalla muy importante, la batalla de Peralonso, entre liberales y conservadores nuevamente. Se mataban unos y otros, ¿por qué? Por el poder. Los conservadores en el poder, los liberales, pues obviamente reclamaban que el poder era de ellos porque habían perdido las elecciones. Supuestamente les habían robado las elecciones. Pero allá, el ejército conservador, dice la historia, ¿no? Que permitió a los liberales, a mando de Rafael Uribe Uribe, que ganaran la guerra. Entonces, ¿para qué? Para que se retiraran del sector y obviamente el Estado coger toda esa zona de Ocaña, controlarla. Pero allá, el Partido Liberal emitió unos billetes que se llaman popularmente como los Peralonzos, para pagarle a su tropa. Esos son billetes que dicen también la historia que están en papel cuaderno. ¿Por qué? Porque asaltaban las escuelitas y se robaban el papel de cuaderno para imprimir sus billetes y hacer la emisión de billetes de 20 centavos, un peso, cinco y diez pesos para pagarle a su tropa. Cuando estamos en una cárcel de tiempo, nos vamos también a imaginar el país sin carreteras, sin medios de comunicación, sin vehículos, en donde, obviamente, para trasladarse de Tunja acá era por Caminos Reales y mucho de Villavicencio acá, de igual manera. Entonces, todas las comunicaciones se hacían por medio de mulas, de caballos y el que tenía un caballo era una persona muy rica. Los demás andaban sin calzado, patipelados y, pues, obviamente, las distancias eran muy largas porque no había vehículos ni carreteras como las conocemos hoy en día. Menos iba a llegar el dinero a esas regiones. Entonces, como no había medios circulantes en Antioquia, en Santander, en el Valle, en Popayán, en la costa, obviamente, que los bancos de esas regiones sirvieron de garantes para mitigar esas necesidades. pero aún más, los departamentos también se volvieron emisores porque era un buen negocio emitir. Entonces, encontramos aquellos medios de pago que son librancitas. Las libranzas sirvieron o mitigaron muchas necesidades a aquellas regiones muy lejanas en donde no llegaba el dinero del Estado. También, los grandes hacendados. Las grandes haciendas, pues, obviamente, tenían necesidades de pagarle a sus obreros. Entonces, inventaron unas laticas que parecían monedas y se llaman fichas o unos billeticos en papel que se llaman señas. No se llaman billetes porque no son de un curso legal ni son aprobadas legalmente. Entonces, ellas circulaban dentro de la hacienda, le pagaban a sus obreros, pero el mismo capataz o dueño tenía su tienda ahí. Entonces, por la tarde, ¿qué pasaba? Le pagaba al obrero y el obrero iba a la tienda y compraba con esos billeticos y los llevaban y llevaban sus productos a la casa. Se convirtió en un círculo vicioso de esclavitud porque ese capataz manejaba a sus obreros a su antojo. Entonces, el Estado en 1905 dijo, no más, ya hasta acá prohibido completamente y rotundamente que los particulares emitan esa clase de señas o billetes. Entonces, ya el Banco Central, porque ya desaparece en 1904 a través de la Junta Nacional de Amortización, que fue una junta que hizo Rafael Reyes en su primera presidencia para recoger los billetes del Banco Nacional que quedaban devaluados completamente de 100 a 1, que obviamente eso no servía para nada, eran billetes, era papel impreso nada más. Pero para nosotros los coleccionistas, afortunadamente, el Banco Nacional compró y confiscó a los bancos privados esos billetes, si no, hoy en día no llegáramos a tener esa clase de billetes para conocer porque todos los hubieran quemado. gracias a ese Banco Nacional hoy los coleccionistas podemos conocer casi el total del papel circulante en nuestro país. Entonces, ya en 1904 la Junta de Amortización mitiga demasiado porque con la separación de Panamá Estados Unidos le otorga a Colombia una cierta cantidad de beneficios, dentro de ello una indemnización económica del cual toman 5 millones de dólares para sufragar los gastos de la patria de ese momento y fundan un banco central el Banco Central de Colombia. Entonces, ese tiene una serie de emisiones en 1904 1907 1910 y 1915 las de 1904 son las de amortización y las de 1907 ya las hace el Banco Central con la deficia del presidente del momento Rafael Reyes en 1910 la Junta ya cambia su nombre se llama la Junta de Conversión y la de 1915 por cierto unos billetes muy hermosos lindos y vuelve en 1919 una serie de de emisiones porque ya estaban prohibidas las emisiones privadas en 1905 pero en 1919 los bancos se inventan una 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 cuestión que se llama cédula hipotecaria con el fin de hacerle la trampa a la ley y pone en circulación una cantidad de cédulas hipotecarias que eran en sí billetes porque era un buen negocio un excelente negocio era muy rentable pero el Estado dice no tengo que prohibir eso en 1922 automáticamente ya saca la normatividad y prohíbe completamente pero ya en 1922 dice entonces yo que voy a hacer como voy a pagar entonces cuando se inventan o discuten y apropiadamente dicen vamos a contratar una misión para hacer de Colombia en Colombia un banco central un banco de emisión y descuento que se encargue que sea el banco de todos los bancos y es cuando se funda el Banco de la República en 1923 entonces traen la misión Kenmer que viene de Estados Unidos una misión muy grande una misión especializada científica y es cuando fundan el Banco de la República el Banco de la República se funda con el propósito de controlar los demás bancos hacer los préstamos primero que todo emitir es el único que emite de ese momento para acá dinero en Colombia a través de su imprenta nacional y de su fábrica de monedas en Ibagué entonces tiene el monopolio del Estado de emitir y él hace encajes y control bancario con otros bancos bueno todos los bancos tienen que ver con el Banco Central el Banco de la República al Banco de la República quien lo controla la misma misión que me dijo aquí necesita un control obviamente está la controladuría y la procuraduría y la contaduría entonces esos entes de control dicen dicen aquí no se puede hacer lo que usted quiera vamos a controlarlo y efectivamente eso son los medios de control y de ahí el Banco de la República viene con todas sus emisiones periódicas controlando y emitiendo el papel moneda en Colombia y haciendo que todos los bancos y todos los ciudadanos de Colombia tengamos al menos una moneda en el bolsillo que sea el medio de pago de equilibrio entre el comercio de ciudadanos las monedas y los billetes son el equilibrio social el equilibrio que nos da entre un producto y otro producto para que la gente pueda comercializar y vivir dignamente en sociedad entonces esa es la misión principal del papel y de la moneda el circulante en cualquier parte del mundo hoy en día ¿qué pasa? ya está siendo suplantada es obvio que la evolución de la humanidad requiera muchos medios más eficaces porque hay más población porque las distancias obviamente de pronto se nos alejan mucho más porque queremos más rapidez porque el tiempo no nos alcanza para nada entonces se inventan la cuestión digital bien los computadores bien los medios de pago digital bien los celulares bien las tarjetas débito bien las tarjetas de crédito que también van a ser desplazadas porque ya necesitamos de un celular para pagar todo lo que necesitamos ya entonces el billete físico y la moneda física está desapareciendo científicos en el mundo dicen que los países más avanzados como Irlanda Noruega Suecia Escocia ya su papel moneda y su medio de pago físico están desapareciendo completamente y a cabo de 10 años ya todo es virtual para Colombia suponemos que 30 años más la virtualidad se impone y que el papel y la moneda o el papel o lo metal ya desaparece y todo y todo roba va